es tan pero tan tan evidente lo que está haciendo este llamado frente cívico nacional que en serio si la gente cae otra vez en la misma trampa si tropieza con la misma piedra pues ya que se levante sola y que se chingue están armando desde hoy fíjense todavía ni siquiera empieza el siguiente sexenio apenas el primero de octubre Lady Repsamen va a asumir el cargo y estos ya andan en campaña esto es campaña que es lo que van a hacer van a hacer de esto un partido político y va a ser el dueño uno de ellos seguramente hay más seguramente detrás de esto pues están los politiquillos que estuvieron acompañando a este frente cívico nacional Xochitl Galvez el mismo Acosta Naranjo incluso aquí si se las compro a lo que dice el anélido el tal Claudio X González porque la marca PRI PAN PRD bueno el PRD ya falleció verdad en paz descanse la marca PRIAN está desgastadísima desgastadísima además de que ya casi no hay PRIANistas todos están en Morena entonces están haciendo están siguiendo el mismo camino que López van a llegar a la elección intermedia con un nuevo partido y después van a contender los políticos de siempre en 2030 con este nuevo partido eso es lo que están haciendo ahora de lo que dice el mensaje que está difundiendo este corruptazo por eso les digo si vuelven a tropezar con la misma piedra chíngense ya nadie les va a ayudar a levantarse lo que está diciendo el corruptazo es que va a haber manifestaciones el día primero de octubre por lo que ha venido ocurriendo por la reforma al poder judicial por lo que hicieron en el congreso desde el INE, el tribunal, la sobrerepresentación por las reformas que se han estado aprobando así al vapor para darle regalos a López antes de que se largue y otra vez pues utilizan a la gente para sus fines netamente electoreros gente no caigan en esto, de verdad es tan evidente lo que hacen todavía no salimos de una elección y estos ya andan en campaña ¿saben por qué? porque les urge sacudirse la marca del PRIAN pero si ustedes miran tantito a Guadalupe a Costa Naranjo se le ve luego luego la jeta del PRD o sea por más que traten de esconderse siguen siendo la misma porquería con razón los de la organización criminal de la secta, el sátrapa de López y toda la bola de lerdos que andan atrás de él se ríen de la mal llamada oposición no tienen ni la menor idea, andan dando tumbos, parecen chivos en cristalería escuchen lo que dice el corruptazo de Guadalupe a Costa Naranjo Amigas y amigos, la república está en vilo, México está en peligro la nueva mafia en el poder encabezada por Andrés Manuel López Obrador está intentando transformar todo nuestro diseño constitucional para concentrar el poder en una sola persona estamos viendo cómo no le bastó intervenir ilegal e ilegítimamente en la elección presidencial cómo utilizaron los recursos públicos y privados para tener una profunda elección inequitativa cómo usaron los programas sociales para condicionar el voto en clientelas al favor de su partido cómo se ligaron incluso a la delincuencia organizada en amplias zonas del país si eso no hubiera sido suficiente, lograron que el Instituto Nacional Electoral les diera una mayoría calificada que no obtuvieron en las urnas y les robaron votos y escaños a las minorías de este país y en el Senado que no lo habían obtenido, fueron, amenazaron, compraron a senadores para obtener la mayoría calificada que tampoco tenían en el Senado de la República estamos viendo las peores prácticas, estamos viendo los peores métodos para doblar a la oposición pero amigas y amigos, al mismo tiempo hay resistencia en la sociedad civil los trabajadores del poder judicial, los jueces, los magistrados, los ministros están dando la batalla los estudiantes de las universidades públicas y privadas y amplios segmentos de la sociedad civil se han estado movilizando en estos días tan oscuros de la República no han bajado la bandera, no han bajado la guardia en los próximos días la Corte conocerá y resolverá sobre los amparos las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que están presentando diversos sujetos de derecho y estoy seguro, se los digo con esta seguridad que si la Corte actúa con probidad se va a echar para abajo la reforma al poder judicial estemos atentos, esta lucha no ha terminado y falta la penúltima batalla que es la batalla en la Suprema Corte de Justicia donde tenemos toda la razón y la Corte todavía puede actuar pero ellos en contrapartida han endurecido su actuación nos enteramos de que han amurallado la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores que personajes que encabezan estas dos cámaras han decidido que no puede estar ningún ciudadano en estas deliberaciones de lo que es la representación popular la vergüenza caerá en las cabezas de estos legisladores y de toda su familia por muchísimos años es una vergüenza lo que están haciendo están tratando de intimidarnos están sacando vallas están sacando granaderos están sacando amenazas pero en el Frente Cívico hemos decidido dar la batalla los vamos a enfrentar dijimos con anterioridad y hoy lo ratificamos nos vamos a movilizar el primero de octubre a pesar de todo lo que están haciendo a pesar de todas sus amenazas advertimos que nuestras movilizaciones serán pacíficas que rechazamos la violencia y que vamos a ejercer nuestros derechos constitucionales a los cuales no tenemos que pedirle permiso a nadie y menos a gente tan inmoral como la que está al frente hoy de las cámaras y del Poder Ejecutivo estén atentos porque estamos en diálogo en consultas con otras organizaciones queremos hacer la movilización lo más unitaria posible lo más pacífica posible lo más cuidada posible pero no tengan duda de que nos vamos a manifestar el próximo martes primero de octubre lo vamos a hacer iremos los que estamos indignados con este asalto a la democracia a las instituciones y a nuestra república nos da vergüenza que los que se montaron en Ayotzinapa hoy agredan a los padres de familia de los 43 nos da vergüenza que los que dijeron que luchaban por las libertades de los estudiantes hoy hostiguen a los estudiantes que salen a manifestarse nos da vergüenza nos da vergüenza que los que decían que venían de la democracia quieran terminar con la democracia ellos ya cambiaron nosotros no y por esa razón vamos a seguir en esta batalla puede ser corta seguramente será larga pero estamos listos para afrontarla amigas y amigos nos vemos el primero de octubre esperen las indicaciones precisas que daremos ojalá los demócratas de México y no solamente los miembros del Frente Cívico Nacional salgamos a decir la resistencia existe la ciudadanía existe somos millones los que no pensamos como ustedes y somos millones los que vamos a seguir dando la lucha como la hemos dado durante tantos años no nos van a doblar no nos vamos a rendir